Usa una gota de tu sangre en una foto, haz tres veces el símbolo del infinito y lo amarrarás para siempre. Este es un secreto de bruja, vamos a necesitar la foto de esa persona que quieres amarrar y que si no está contigo va a regresar y no importa con quien esté. Con un pequeño alfiler vas a hacer un puntito en tu dedo índice de la mano derecha. Tiene que quedar así, vas a ser tres veces el símbolo del infinito. Cuando la sangre se seque en la foto le vas a escribir lo siguiente. Mío eres, mío serás por toda la eternidad. Y en atrás de la foto vas a poner el nombre completo de esa persona y encima del nombre de él vas a poner tu nombre. Aquí donde escribiste esto le vas a poner encima también, hecho está. Vas a doblar la foto tres veces hacia ti y te lo vas a guardar en el sostén por siete horas todo un día, del lado izquierdo. Después de las siete horas lo vas a guardar en el cajón con tu ropa interior. Ahí lo dejarás hasta que regrese y después cuando esa persona se comunique y te busque lo quemarás y lo tirarás a la naturaleza. Solo les pido que esto lo hagan con mucha responsabilidad porque ahí están comprometiendo los sentimientos de la persona al 100%. Regálame los comentarios, hecho está y tú a mí volverás. ¡Gracias! 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 Gracias.